Pero le hacen firmar algo Depende de lo que tenga la abuela De las ganas que tenga la abuela Si la abuela viene a girar un rato, va y gira Acá ya los oyentes están subiendo De Youtube Algunas de tus performances Algunas de otros que están acá en La Plata del campeonato del año pasado Ya los oyentes son más rápidos que nosotros Digo, está bueno pensándolo Desde una actividad Que te ayuda a lo físico Y que además está buena hacerla Y te ayuda en la autoestima también Porque te va superando todo el tiempo Y es genial Yo tengo un montón de alumnos que vienen solamente para decir Tengo un momento libre Voy, me descontracturo de todo lo que es mi semana Yo debería descontracturarme la espalda Pero no sé si es el mejor lugar Y te ayuda muchísimo Y para una cosa que te quiero preguntar Antes de olvidarme Viste que estos días, no sé en qué reality que vimos por la tele Aparecieron dos o tres mujeres Obesas Que habían hecho y que estaban ganando El más que el jurado de esos realities Medio que cuando entró y dijeron Voy a hacer a una vez Me veo que los tipos se rieron Como dijeron que iba a hacer esta piba acá Y la rompieron O sea que Se puede Es una actividad que requiere de disciplina Fundamentalmente Como toda actividad deportiva Artística deportiva requiere disciplina Obviamente No es lo mismo Yo si voy y entreno una vez por semana A que si entreno Tres o cuatro veces Obviamente no voy a tener los mismos resultados Lo mismo pasa cuando uno corre O cuando uno, no sé Juega al fútbol Claro Es lo mismo La alimentación Alimentación normal Normal Alimentarse sobre todo antes de ir a la clase Fundamental para todas las chicas que me escuchan Porque van así como Dijeritas y dicen No, no, no Porque hay quienes están divinas Hay que comer Hay que comer Porque es mucha la actividad ¿Quiénes van? ¿Por qué van? ¿Van porque Porque les gusta eso? Porque dicen Bueno, yo la verdad que quiero hacer algo Que me mantenga Este Bien físicamente Y esto me parece que además Sirve Para mi vida personal Muchos van con la idea De que les sirve para la vida personal Y lo que menos hacen Es bailar al marido Después se olvidan Pregúntanle al mío Nunca le bailé ¿Vos no le bailaste a tu marido? Y vos come Pero por ahí le ganan en plasticidad Alguna pirueta más Sí, obvio Pará, no, pará No, pará No, pará No, no, no Terminan amando la actividad Poniéndose el caño en la casa Como lo tiene Agustino Como tengo yo Que yo ando con uno portátil por todos lados Pero ¿Dónde está el caño? En el living Así En cualquier lado de la casa En la casa de Matías está en el living Claro En el living Yo me lo chocaría cada rato Ah, se saca y se pone Se saca y se pone Se saca y se pone Como toda cosa en la vida Se saca y se pone Como toda cosa Que entra, sale, se saca y se pone Claramente Escuchá lo que te quiero decir Esto Ponele Pero digo Yo me imagino Que cuando uno decide Cecilia y yo Estamos tomándonos más Decimos Sí, vamos a la clase de Bubu Y entonces Rápidamente lo que pensamos es Nos hace bien Porque nos bajamos Los rollitos que tenemos Sí Y de paso Le bailamos a alguien Sí Pero vos decís Que después no pasa eso Y son los menos Los menos Sí, porque en realidad Te vas viendo vos también Y primero Vos decís Voy a bailar la clase de Bubu Te encontrás con la primera media hora De abdominales Flexiones No, claro No vamos más No, no vamos más